Bueno, gorillo, vamos con Arcángel, esta viene siendo la tiraera número 2, este, el Narcan se llama, vamos allá Yeah, yeah, estoy despierto ya, Santa Claus y el Duende me despertaron ¿Quién te lleno de esperanza? ¿Por qué tú eres tan terco? El palo escupe fuego solo si el peine el inserto Giras con cojones, no cancelo los conciertos y tú jugando con las drogas, estás hueliéndote las puercos El Duende está despierto, subir mi dirección no es jodera, ustedes son unos puercos Tú no coperas, cabrón, tú eres un incubito Eso es verdad, yo... Desde que la pusieron lo dije, eso sí es de chota, bien cabrón Eso sí es de chota, thank you Eso no es de antes Eso fue el dominio, ¿verdad? El dominio, sí Para mí eso es otro nivel Eso es tu hogar Yo digo, si hubieras puesto, qué sé yo, la dirección del estudio, la dirección de su negocio, la dirección de su punto Está bien, cabrón, como quieras de chota Pero, cabrón, la dirección del hogar Y no solamente porque estos pendejos vayan a hacer algo, porque estoy hablando mierda a todo el mundo Pero, cabrón, hay fanáticos psycho, ¿me entiendes? Hay fanáticos que son bien psychos, cabrón ¿Y tú piensas que no hay personas que se le aparecieron allí? Pues claro que sí Claro, porque hay fotos corriendo por todos lados En Busté Sí Claro, que chota, cabrón Hay fotos corriendo y hay fotos... Porque él tiene un gate al frente de la casa Y hay fotos de fanáticos pulling up to the gate Y sale la cámara que los coge, que sé yo Sí, hay fotos y videos Sí, sí, vamos a desviarlo para allá Que ya se están llenos de veros, chota Ya lo es mi propio marido No me gustó la rima ahí Y quedó cabrón, pero, qué sé yo Lo hubiera dicho, honra a tu padre ¿Cómo es que dije? Espérate No me gustó la dirección By the way, yo no cogí el screen cap de la dirección de Arcángel tan siquiera Vi que la puso el dominio No pensé que la fuera a borrar tan rápido Porque la borró Pero Era 181 algo La carretera como tal Es la Florida 181 Por eso dice Pasa por la 181 Y coges tiro con cojones ¿Qué pasa? Se fue la imagen Dale pa'lante Tú estás atrás ya, yo creo Diego Uribe Welcome to Bronze Let's go Dale pa'lante, por favor Mi vida Está allá, mira No, no está Mira Ok, estamos en vivo ¿Cómo que se fue la imagen? Adiós, espérate Dije en Twitch que se fue la imagen Oh No, estamos en vivo No me asusten, corillo Vamos a seguir Si me escucho mastigando Por favor, díganmelo Porque tengo hambre Si te escucho yo hasta acá Y pa' que se va my G No me enronques por IG Tú me agarras la bola izquierda Y la derecha Rob G Pero un títer es disfrazado Te descubrí Sin se le escuvi No van a ser tres puñetas Ni sabiéndose mi ubi ¿Qué? ¿Escuchaste lo que dijo Quien le coge la ¿Escuchaste a quien le coge La bola derecha? Tú me agarras la bola Tú me agarras la bola Y la otra Rob G Más mejor salta a las prendas Que vas a morirte de esta Sin llegar a ser leyenda Espera, tú no escuchas la pista Como que Es la pista de ¿Qué canción es, puñeta? ¿No es Ramón de la Guerra? No No es de Arcángel mismo La de Que vas allí que venga Que no se detenga Vamos a tirarle al nene Ok, 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 ok De ahora para atrás Oh, yeah ¿Qué dijo? Tú de familia serías más puerco que Anacacho Eh, pinga Ok, esto hay que explicarlo Porque el que no es de Puerto Rico No sabe esto Tú estás bien informada con Anacacho Adelante, por favor ¿Qué? ¿Eso? ¿No? Sí, un poquito Pero no tanto Ok, Anacacho Diablo En resumidas cuentas, por favor Ok, en resumidas cuentas Cállate Ya me dijiste chota Ok, Anacacho es Una madre Que es un caso Que pasó hace mucho tiempo Hace muchos años En Puerto Rico Que su niña El hijo de ella Lorenzo 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 Tuvo una muerte Bien espontánea Que nadie Todavía hasta el día de hoy No se ha Descubierto Quién fue Dicen que fue el tío Dicen que fue esto La hermana estaba en el cuarto Esto que lo Nada Fue un caso Que nunca fue Resuelto Resuelto Y todo el mundo piensa Que la mamá sabe la verdad Y pues Por no decir la verdad Y por no caer en la cárcel Y no inculparse ella misma Pues Una puerca Todo el mundo dice Como que Ella sabe lo que pasó de verdad Y no quiere decir nada Sí En resumidas cuentas El niño apareció muerto En el medio de la noche Y según la mamá Lo llevó al hospital Y dijo que se cayó de la cama Y Así fue No sabe qué pasó Pero en realidad Tenía como 6 añitos 6, 7 añitos Exacto Y la hermana de 9, 10 Estaba en el mismo En el mismo cuarto Nada El punto fue que Llegó un punto En donde las personas En Puerto Rico Se disfrazaban En Halloween De Ana Cacho Así Era como que Ay no sé Eso fue un caso bien Todavía El sol de hoy Es como Rolandito Nadie pagó por eso El punto es que Nadie pagó por eso Y siendo tu hijo Hay más detrás de la historia Que ella pudo haber dicho Y todo el mundo sabe Que ella puede decir Pero por no inculparse Ella se queda callada Y pues So tú de familia Serías más puerco que Ana Cacho Está fuerte Joder Joder Eso So tú de familia Serías más puerco que Ana Cacho Muchacho Tú eres real hasta la muerte Y se te olvidaron Todos los favores Que te hizo Pacho El día más importante Para el tipo más calle del género Me decía Yo prefiero estar bien Caminando en Puerto Rico Con unos Grammys Y todo que esto Que los otros Me engañó Con la labia esa que tiene Bien bobito Bien bueno Y ahí va Pacho De superhéroe Chico Y ahí lo llevé El chavaquito Y desde ahí para adelante Puede pisar Puerto Rico Pero se lo pido Quien no hizo pisar Puerto Rico Esto lo comentamos En la primera tiraera En la primera reacción Porque cuando reaccionamos A Feliz Navidad 8 Que Que Anuel no podía entrar A Puerto Rico Y yo estoy seguro Que el sordó hoy tampoco Ahora Después de que Pacho Lo metió a Puerto Rico Para el concierto aquel Ya él no puede volver Después de todas las mierdas Que ha hecho Y ha hablado Él como que Pues se sigue dando un tiro Con una pata Si no tuviera mi teléfono Conectado aquí Ahora mismo Te enseñaría una foto No sé dónde fue Pero la tengo en mi teléfono Pero hermano Una foto Que a ella se le ve Un bollo allá abajo Ese bollo es hecho Eso fue un bollo hecho Obviamente ese es Photoshop ¿Ese fue Photoshop? Claro ¿Tú crees? Mi amor No Esa mujer está operada Y tú la ves con los trajes puestos Oye Le dieron este Bobo Claro Oye que cada cual Con los suyos Si le gustan Si le gustan Un poquito de allá Y de acá Pues normal Osuna lo hizo Que la va a ir no en nada Espérate ¿Qué hizo? Osuna ¿Qué hizo? Pues con Fremi Fremi Pero chica No te pongas a estar diciendo Viste Le estoy diciendo Que chota Pero eso lo sabe Reymundo y todo el mundo ¿Qué es eso? Lo dijo este Yalo Tú me quieres ver a mí Alcan Él mismo lo dijo ¿Verdad? ¿En la canción anterior? Sí No No fue Alcángel Sí fue Alcángel Creo que sí Se está metiendo Osuna aquí Ustedes no Ustedes no piensan Es que ella Tiene una cara Bien peculiar Es todo Pero normal Bueno ya está bien Alcángel lo dijo Podemos entrar por ahí Alcángel abrió la puerta Jesus Christ Próximo ¿Qué es? X O O O Favorito como Messi, que en paz descanse el brotherly, que en paz descanse el prezzi. Y no voy a decir mucho para no tocar esa tecla por respeto, pero tú sabes muy bien los abandijas, mierda, porquería que tú eres. Tú no estabas ready pa' ser millón, la mierda de tu corillo. No crías tus hijos, los míos están conmigo en el castillo. Soy tu maestro, ve siéntate en el pupitere, pa' bajarte en la movie, cabrón que tienes de títer. Tengo ganas de decirte más, tú eres una mierda de persona y una mierda de papá. Una mierda de artista, de rapero y de ser humano. Es un insulto compararte a ti con un gusano. Diablo, hermano. Eso sí que está bajo. Lo tiene tirado por el piso, literal. Pero viste lo que dijimos ahorita, que Anuel se tiró diciéndose que es un mal papá por las percos y qué sé yo. Y tú no tenías que hacer eso, cabrón, porque el cáncer venía con esto. Ya venía por ahí, ya venía por ahí, cabrón. Diablo. Con eso y con la cherry. Espérate, ¿pero qué pasa con tener ovario? Bueno, cuando te quieres dártelas de hombre, pues no tienes bicho, tienes ovario. No te me ofendas, mi amor, no es denigrante. Pero es que hay mujeres por ahí con ovarios más bichos que los que tiene Anuel. Está bien, pero cuando tú eres una persona como Anuel, que es bien orgulloso de su bicho, pues, ¿sabes? Tiene que doler que te digan que no tienes bicho, que tienes ovario. Eso no es algo bueno para decir. Ay, Dios mío. Eso no me gusta. Sal del frasco de cristal ese, por favor. ¿Qué frasco de cristal le queda? ¿El bicho mío? Dale. Ahora tienes bicho. Bicho, tú tienes ovario. Te voy a enseñar cómo es que lo hace un legendario. Responderte fue innecesario. Si tú mismo fanático te están destruyendo en los comentarios. Para el hospital que no estás bien. Yo te voy a apagar el día que me toques a DM. Sugar D en el noveno está saliendo del bullpen y te ponchaste. Uf, llegaste a Strike 10. Damn. Qué hijo de puta, espérate. Esto quedó cabrón. Esto quedó cabrón. Hay que desglosar esto porque esto quedó cabrón en este canto aquí. No estás bien, no sabías. Yo te voy a apagar el día que me toques a DM. Yo te voy a apagar el día que me toques a DM. Bien, bebé. Que es DM, bebé, que es parte de la compañía de Alcángel. Que salió en el disco de Alcángel también. Y esta parte, espérate. El día en el noveno está saliendo del bullpen y te ponchaste. Uf, llegaste a Strike 10. El día en el noveno también. No sabías, yo te voy a apagar el día que me toques a DM. Sugar D en el noveno está saliendo del bullpen y te ponchaste. Uf, llegaste a Strike 10. Sugar D en el noveno. Y te ponchaste, papi. Esto es para cerrar. Chis. Espiritualmente me siento en un momento que ayer hablé con Dios y me dijo que iba a romper el teo. Dios me dijo que no. Que no perdiera la fe. Que tú eras una mierda. Y como yo soy un fiel creedor, yo le hice caso. Porque antes de que él me lo diera, yo sabía que tú eras una mierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Cabrón! Estamos listos para la otra. Tú me avisas. Va a hacerte un fogueno nada más. Huele de este narcan. Pa' que reviva, cabrón. Despierta el jodio te gato. Yes, sir. Más que yo, cabrón. Ex. Más que yo, dijo. Por llegar aquí, cabrón, que ya tú estás. Dijo jodio te gato. Más que yo. Dijo. Otro más que se está autotirando. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Tú estás cayendo, man. Ya tú estás. Ey. Las drogas de ahora son mucho más fuertes que las de antes. Ten cuidado, cabrón. Y tú eres víctima de ellas. Tú no te ves, cabrón. Desesperado que tú andes, hijo de la gran puta. Algaro. Está todo dura. Sí. Le doy como... Me gusta más la primera, FN8. Estoy de acuerdo. Me gusta más la primera. Yo esperé que en esta lo fuera de cabronar. Sí. Que tuvo muy buenas barras también. Pero es que cuando tú haces una canción... Le doy... Si a FN le doy una... Nueve. Esta le doy... Vamos a darle un 7.5. Pero mientras más van saliendo nuevas, pues voy bajando. Vamos entonces a bajar... 7.5. Sí. 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 ¿Qué le dan ustedes, Cori? Vamos a ver. 8, 8, 8, 10, 7, 8... Lo que pasa es que FN8, yo te la escucho hasta en el carro. Y te la pongo. Y es una canción que yo la busco para ponerla. Es ese tipo de tiraera que tú vuelves a donde ella. ¿Tú me entiendes? No. Hay ciertas tiraeras que tú nunca vas a decir... Por ejemplo. Tú nunca vas a decir... Déjame ir a la tiraera de Residente de 9 Minutos. Para volver a escuchar. ¿Tú me entiendes? A la FN8 o a la de la tercera o algunas tiraeras, tú dices... Hoy estoy que... Me siento maleante. Hoy le voy a dar duro a las piernas en el gimnasio. Voy a poner el FN8. ¿Así? ¿Tú escuchas tiraeras en el gimnasio? Claro. ¿Hacho? Las domes son pistolas. Glock. Estoy usando el glock. La clisi, la clisi. El pecho, las domes, la cara, la cara, la cara. Ok, esa parte cae. Esa parte cae para el gimnasio. El pecho, las domes, la cara, la cara. ¿Qué te toca hacer hoy en el gimnasio? El pecho, las domes. No, ya. Tienes que parar. Tienes sueñito ya. Chis. Mira, ok, en average podemos decir que un 8. Ok. Un 8 en average, así más o menos por lo que estoy viendo. Está entre 6 a 9. So, ya, un 8. Un 8. Este, yo te puedo decir que... Papito, ya habló al real aquí. Ok, vamos a hablar las cosas como son. Porque en una tiradera... Es por round. Ok. Es por round. Ok, ok, ok. El primer round lo ganó Arcángel. Según lo dijimos nosotros. Full. Full. Este es el segundo round. Esto es una tiradera del segundo round. Esta canción que tú acabas de escuchar va a competir con la próxima canción de Anuel. Ok, dale. Así como son las cosas. Pues dale. No es de que... Porque la canción de Arcángel se llama 3 a 0. No significa que es 3 a 0. Esa es la última, mijo. Yo lo sé, que la próxima se llama 3 a 0. Ok, la próxima de Anuel se llama... Arcángel es chota. Arcángel es chota. Ok, esperemos que esta esté mejorcita. Tiero, esta camisa me tiene algaro. Bueno, gorillo. Para los que están en el en vivo con nosotros... Y Simone y Baby dijo, por fin Arcángel es chota. La tiradera que los puso a llorar. Ok. No la he escuchado esa. Esta promete, según dicen. Ajá. Vamos allá. Nosotros estamos haciendo, para los que acaban de sintonizar, nosotros estamos haciendo esta tiradera hoy. Somos los últimos en reaccionar. Pero es porque estuvimos enfermitos. Literal. Teníamos influenza. O el COVID. O todo a la vez. Estamos todavía recuperándonos. ¿Quién sabe? Eso me van a escuchar toser. Tengo mi vasito de agüita porque es que, you know, estamos todavía recuperándonos. Pero, cuando se acaben las tiraderas, gorillo, los vamos a escuchar. Vamos a abrir las líneas. Pueden llamarnos. Pueden estar en el en vivo con nosotros. Pueden salir en el en vivo si quieren usar la cámara. Y podemos tener un debate. De por qué ustedes piensan. Claro, claro, claro. El que se quiera conectar con nosotros. Ahorita les pongo el link por ahí. Y, nada, nos llaman. Hablamos. Pueden salir, como dije, pueden salir con cámara. Pueden salir en audio solamente si quieren salir en audio. ¿Qué es eso de ahí? Cosculluela. Espérate que no hemos llegado ahí todavía. Otra cosa, antes de seguir con la próxima canción, que es Anuel Eschota. A mí. Pira, era. Anuel, doble A. Arcángel Eschota. Si nos tumban el en vivo, hasta ahora llevamos tres canciones y no nos han tumbado el en vivo. Somos los favoritos de YouTube hoy. Somos hoy, al fin. Al fin. Estamos en vivo a través de Twitch también y estamos en vivo a través de TikTok. Así que, si nos tumban de un lado, seguimos por el otro. Claro. Es por encima TV, en todas las plataformas y ustedes saben. Puedo, ponlo por ahí en los comentarios para los que se piden. Ah, y nos vamos a empezar hasta que todo el mundo le dé like y esté suscrito. Si no estás suscrito, nos vamos a empezar. Se lo estoy recordando, obviamente. Vamos a ver, vamos a ver cómo vamos ahora mismo. Tenemos 1.310 personas y 700 likes. ¿Qué número tú estás leyendo ahora mismo? ¿Este? Es este. Oh, no, ese es concurrent. Es la misma mierda. Exacto, pues leíste 1.300 y son... No, dije 1.700. Yo no sé qué yo digo a la mitad de las veces. Dale like. Vamos a llevar este en vivo hasta los 1.000. Vamos a llevar este en vivo hasta los 1.000 likes. Hay sobre 1.600 personas con esto ahora mismo a través de YouTube. Lo que tienen que hacer es tap a esa thumbs up. Y vamos a llevar esto hasta los 1.000 likes. Vamos a seguir con ese 30. Deben suscribirse si no están suscritos. Este es su recordatorio. Por lo que veo, aquí la gente nos está diciendo que en esta... No es la prieta. ¿En verdad? Sí. Ok. No es aburrida, no es monótono. Aquí viene la barría, dice todo el mundo. No es monótono. No es como que... Y que advertencia que pongamos los... Subtítulos. Sí, la letra. Es verdad. Ese ya lo leí. Este lo leíste tú. Este... Déjame ver por acá antes de seguir. Vamos a chequear el Twitch. A seguir divulgarnos que todo está en orden en Twitch. Es monótona. Ok. Ok. Clack, 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 clack. Blu, 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 blu. All time record. Uy, rompimos record en Twitch. Corillo. Acabamos de esbaratar el record anterior en el super... No, en el super nada. En el hype train. ¿Cómo carajo se dice hype train en español? No sé. Hypertrain. Hypertrain. Este es para el carajo. Hypertraeation. Te recuerdas que a todo antes se le añadía el asional al final. Let's go. Train station. Gracias. Gracias a la familia de Twitch. Estamos activos en Twitch también. Los estamos leyendo. Los subtítulos porque nos entienden una mierda real. Fucking real. Vamos a ver cómo vamos. Vamos por 800, casi 900 likes. Let's go. Estamos llegando ahí. Arrancamos con los mil. Arrancamos con la próxima canción. Con los mil likes. La próxima canción es... Arcángel de Chota. No sé si lo había dicho antes, pero... Pero lo volvió a repetir. Lo volvemos a repetir. Arcángel de Chota. Round 3, ¿sabes cómo se va a llamar? El round 3 de él. ¿Cómo se va a llamar? Cuando salí de preso. No, así... Porque todo es cuando salí de preso. Real hasta la muerte. No soy Chota. Dios mío, repítelo más. Que nadie lo sabe, ¿ok? Arcángel me metió preso o algo así. Corío, estamos llegando a los mil likes. Estamos rapidito. Cuando lleguemos a los mil, empezamos. Ya lo me estoy... Yo siento que... Jesus. Y a las 13 personas que tenemos en TikTok, gracias. Oye, hay que empezar por algún lado. Gracias por el apoyo que nos están dando por allá. Claro, en TikTok tienes que leer los comentarios, porque eso sí que no me salen acá, los comentarios de TikTok. Mira, Edgar Goodman. Goodman just got the number one gifter badge. ¡Qué duro eres, Edgar! Uy, uy, uy. Señor. Mira, lo que faltan son menos de 20 likes para llegar a los mil. Let's go. Gracias por el apoyo, Corío. Vamos a arrancar con esto ya. Gracias, Kassix. Yo también estoy... Uy, qué bueno, qué bueno. Duro. Estamos haciendo pruebas en TikTok todavía. Somos novatos en TikTok, así que... Sí, full. Eso bien, cabrón. Ahora sí, let's go. Rompimos la marca de los mil. Ahora sí, lo prometido es deudar. Ahora sí, lo prometido es deudar. ¡Gracias!